Hola, soy Javi, bienvenidos a Cognitio. Hoy visitamos una granja de avestruces. En la granja pudimos observar desde huevos hasta avestruces adultas. De marzo a octubre las hembras ponen más de 30 huevos, que pesarán entre 1 y 2 kilos. Son 20 veces el de gallina. Son incubados durante 42 días. Por el día lo hará la hembra y por la noche el macho. Tienen dos dedos en cada pata y una uña gigante, con la que atacan dando patadas para proteger los huevos. Esa uña atemoriza hasta a los leones. Cuando nacen los polluelos crecerán 25 centímetros al mes, alcanzando el tamaño adulto en sólo un año. Las avestruces son las aves más grandes que existen. Pueden alcanzar los 3 metros de altura y los 180 kilos de peso. Pueden correr a 90 kilómetros por hora durante 30 minutos y viven más de 30 años. Tienen unas plumas gigantes. Tienen una membrana nictitante, que es como un tercer párpado. Además, tienen oído, pero no oreja. Las hembras tienen las plumas marrones y los machos negras y blancas. Y los machos bailarán para atraer a las hembras y reproducirse con ellas. Si quieres ver avestruces, ven a la granja del rincón, en Requena. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y dale al me gusta. Y no te olvides que volvemos el próximo día 1. Y si alguna vez escuchas que las avestruces entierran la cabeza en el suelo, no hagas caso. Es un mito. Lo único que hacen es agachar la cabeza en situaciones de peligro, para que se les vea menos.